Y no me toques ese tema porque me da sentimiento Es que antes de empezar nos estaba platicando que se cagó una vez Puede decir no No Así ¿Por qué? Si le piden algo, usted puede decir no No Y ya no va a tener que sufrir A ver, ven, ven, ven Está bien bueno esto Ahora vete No Se obedece Este ha estado Kevin y Valero Todos me la pelan a mí No, sí, cómo no Es que debes de sentirte riata ¿A ti quién te la pela? Tú Pero recuerda Te ha di el perfecto Y tú lo veas ¡Viva! Porque ya ves que Woody Pues era pipiluyo ¿Por qué? Porque decía Tengo una serpiente en la cola No, en la bota En la bota Gente ¿Qué pasó? Es un tip que tengo Veo a un gordo y le pego Entonces yo llegué con mi abuelito Le dije Abuelito Es que yo siento que tengo La música por dentro Me dijo Sí, pero no Sácate la flauta Sí, es cierto Dile Dile que saludas a González Ah, ¿y quién es González? Que goza cuando tú sales Si hay una promoción El código es Que digan ¿Cómo se llaman estos cómodos? Tacos el amigo Barbacoa 100% de res Presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque mucha gente nada más llega y lo ve y se va, entonces le pedimos que suscríbase, no sea gachillo suscríbase ahí para hacer más, ya estamos a punto de llegar a la placa de los 100 mil nos faltan como 78 mil, entonces por favor así que pido de su apoyo, así como de apoyo también, quiero contar esta historia que me han estado pidiendo mucho en todas mis redes sociales, síganme en todas mis redes sociales que es Chilinflas TV en Twitter, en Instagram, en TikTok en Facebook y obviamente aquí en el canal de YouTube porque me han pedido que me aviente el oso, el oso ¿quieren que me aviente el oso? ¿quién se quiere aventar el oso? ah, esta sí ya se la sabe, pero bueno, ok maestro, métamela tranquila por favor no, o sea, la música tranquila la tranquila por favor ahí está, para que llegue la inspiración, porque a mí la inspiración me llega de arriba que está volteando para arriba Rigo, está volteando para arriba ok, y dice así esta es esta es la historia de un oso goloso, sabroso que tiraba atarascadas tiraba atarascadas de Pepe Lara con la cara con la cara con la cara para atrás tiraba atarascadas pelonas de Rigo tiraba unas tarascadas como garrapatescas y otras como pulgoceras un día un día el oso iba caminando por la selva se tropieza con la piedra se agacha por la piedra ven ven tranquilo o sea se agacha por la piedra bien no no, que pasó agarra la piedra la agarra se voltea y todos le gritan bueno pues ese fue para toda la gente un aplauso para toda la gente que siempre nos pide la del oso ya con mucho gusto lo complacimos y el día de hoy señores y señores yo tengo un invitado que es un conductor que viene junto con nosotros y dice él nunca se echa para atrás aunque sea su cara así pero él jamás se echa para atrás siempre se ha echado para adelante y él es Pepe Lara Pepe Lara Pepe Lara Pepe Lara Pepe Lara Pepe Lara Comparito muchas gracias Comparito por estar nuevamente aquí en Gente Necia como tú yo agradezco bastante esta gran cordial invitación me siento con una alegría me siento emocionado de estar al lado de usted muchísimas gracias sabe que lo lo aprecio anda manchado ¿por qué patrón? no, no, no así es así es es uno de estilo jaspiao jaspiao gracias por la invitación muchísimas gracias ¿cómo te ha ido últimamente muy bien pero no me quejo ¿de veras? me va excelente pero no me quejo ¿por qué? para que te quejas si te va con madre aunque a veces hay gente que le vaya mal y se queja y le va bien y se queja ¿qué consejo les tienes a esa gente? pues que cambien de posición porque si se queja ay va pues que cambien exacto puede ser eso ¿tú crees en el amor a primera vista? puede ser ¿por qué? porque como que lo estoy viendo ahorita y como que me estoy encarizando bueno pero es amor de compañerismo sí claro no, sí ¿cómo no? pues al fin artistas las ves y te las aterrizas hablando de aterrizado este viene aterrizando desde el planeta chupaz uy póngame a mario los bigotes y él es Rigo Ramos de bartender academy compadre oye compadre ¿cómo has estado compadrito? bien ¿vienes bien? ando con madre de veras ando con madre siéntate platícanos Rigo ¿qué has hecho últimamente compadre? ¿cómo te ha ido ahí en la academia? bien bien fíjate que gracias a Dios tenemos ahorita bastante gente empezamos el año a toda madre y pues ojalá y así sigamos todo el año compadre y aquí andamos y aquí andamos ok perfecto y ahora pues con los invitados que tenemos el de hoy vamos a lucir de lujo ¿qué fue Pepe? que quita el Santa Claus me dijeron de producción quita el Santa quita el Santa así me dijeron el de producción pues es que ya no es la vida compadre ¿por qué tienes al Santa ahí? sí no también que quite este güey no no ese no ese no ok este no ese no acomódale bien este no ok ah lo saco más ok sí por favor ahí está ya saco ok dale pues ¿qué vas a hacer? a ponerle pelo 3 rayitas 3 rayitas por favor 3 rayitas de Homero aquí muy bien falta la última que pegue chido hey compadre ¿cómo le quería un a los bigotes ya trae? es que no quería pegar nomás estrés está pegando está pegando ¿esta? sí está pegando hey culero no lo voy a dar bicho de ronda ahorita es para que no se te caiga la ceja pero es en la ceja no en la nariz no mames joder que no nos coge la cara es que ya voy a donde vas ya mi pinche lugar ya voy a estar chingando ustedes no sé que vienes culo ahora sí que se te fue el pelón para atrás oye nos ponemos de pie no porque esto se engalana no no me diga de veras unos artistas de lujo desde niños no 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 y de abolengo ah claro porque en su sangre corre colesterol treinidad y dos pase mota no 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 corre sangre artística que eso es digno de reconocer aunque a mucha gente le duele es correcto y me consta porque yo tuve la oportunidad de tener el orgullo de conocerlos desde muy pequeños y desde muy pequeños andaban ahí y buscándole y buscándole y buscándole es como todos desde muy pequeños picaron piedra es correcto y quedaron bien flacos quedaron bien flacos y así como dices tú que tienes orgullo yo tengo orgullo de ser del norte del mero salecito porque ahí es Monterrey y señores y señores de Monterrey aclarar ya presente cállate no son timón y pum para aclarar no son timón y pum no 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 para aclarar no son ni viruta y capulina no son ni Kevin ni Valero no ya valió no es Cococho y Tolocho no no acá no acá ok no tampoco no es los albañiles los albañiles tampoco los albañiles tampoco los albañiles no 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 es una pareja de dos pues ni modo que de cuatro ah no sí se puede acuérdate de la canción Felices los Cuatro dijo este Maromas Maromas Maromero Pais Maromero Pais Maluma de niños de gran dinastía de la familia Campa pero ellos han hecho su remachado ahora sí ya lo manché señores y señores sin más preámbulo sí cómo no aquí está nada más y nada menos y me nos da gusto que vengan juntos porque se habían separado les escaló el hambre y se volvieron a juntar cállate cuato mueve las cejitas por favor unas cejitas aquí a la cámara ese es el monitor aquí a la cámara cuando ya ves por eso siempre vas a ser de calle cállate ahí va ahí va estado al chile córrelo ya hambre échame mentiras ok señores y señores aquí estén vivo y a todo color ellos son los garrapatas venga venga mi querido garrapatas mi querido pulgas ¿cómo estás? venga gracias gracias compadito por estar aquí mucho gusto y me culpaste no saluda gente que no tenga pelo ¿qué pedo con el minion? siéntese 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 la verdad que esto se llena de plaza se llena de este estás esperando esta esta también espérasela bien estábamos diciendo es que me pegó en la nariz en vez de la frente se te hizo bien aplastada sí cómo no sí bien feo digo les estaba diciendo de que estamos contentos estamos felices como una lombriz queremos medianos cabrón no es que de veras que esto se llena pulgas ¿a poco no se llena? sí con este le tomas una foto se pone en memoria llena no le digas nada al hijo de moto moto y si le gustan gordas le gustan bien es que voy entrando no sé qué decir no me puedo defender no tú ve agarrando aire tú déjate caer agarro comida pero eso va a ser canibalismo chicharrón con chicharrón no se come chicharrón con pelo chicharrón con pelo si tú también comes tú también comes oye qué gusto de tenerlos aquí a mí más gusto porque no habíamos comido desde ayer y hay comida aquí y hay bebidas no pues cálmate pues desde niños desde niños esforzándose día a día me consta viendo películas viendo videos yendo a circo yendo a plaza aprendiendo día a día no estuvieron también en la Ciudad de México en un programa muy importante claro no pero eso fue antes yo estoy platicando antes es que sí porque a veces la gente dice ay estos chavos que están empezando qué buena onda sin saber que ya tienen ustedes trayectoria estaba pensando hace rato que estaba me estaba bañando yo siento que no es necesario que hables ya se saben todo no 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 estaba pensando eso no no lo digas déjalo ahí seguro ok vamos a caer en lo mismo si está prendido este ay yo te digo si no si está prendido vamos no tú dilo no déjalo voy con tonche güey ya con tonche tienen conectados todos los mismos lo prendo digo se cambia de estudio cada dos segundos pero a ver te estabas bañando estaba bañándome y estaba pensando dije yo en qué momento pasamos nosotros de ser los nuevos a ya estar metidos en que pues ya hay nuevos comediantes o sea sabes que ya estás jodido cuando dices chamaco sí 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 ya ya pero por qué dices eso chamaco oye sí porque antes o sea estábamos más chiquillos y estábamos de comediantes pero ya tenemos 10 años trabajando de comediantes y pues sí está son 10 años nuevo el pinche sí 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 nuevo el pinche gordillo que trae Kevin que no dice nada güey ese güey si es nuevo güey y está más grande pero él es nuevo güey o sea uno ya no está tan nuevo güey se siente bien feo güey que ya no te digan que eres nuevo güey o sea sí estamos chavos pero no estamos nuevos digo después de eso ya me terminé de bañar y me vine para acá y vi al señor pelón y se puso chido no pero tienen una gran trayectoria que te valga madre te estoy levantando el culo hijo de tu ah no no puedo decir perdónenme no puedo decir perdónenme ya no me hagan decir eso pero la hija sobrina 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 oye pero espérame me estás diciendo que 10 años pero 10 años de garrapatas no estaba en el baño y no le hizo por cagar me estaba bañando me estaba bañando me estaba bañando y no me toques ese tema porque me da sentimiento es que antes de empezar nos estaba platicando que se cagó una vez me estaba diciendo que me enojé digo no que estaba con Feri y me la metió y creyó ¿cómo está la raza? digo Feri te la metí y digo sí pero te la cagas y como que él agarra de todo y nos agarraba cualquier pendejo como este y luego pero regresó contigo no llores no llores es que Fer trabajó con con este vamos a nosotros nos vale madre que nos vinieron a entrevistar nosotros que nos vamos a la chica no te vayas no te vayas no es cierto porque luego la gente puede decir no no así ¿por qué? si le piden algo usted puede decir no no y ya no va a tener que sufrir o sea tú eres de los de pare de sufrir sí ok o sea si te dicen no ok no importa que seas Fernando Lozano ok ok y así puede hacer una amistad más concreta ok o sea sin tanto abuso tiene razón el nieto de Madrito por eso por eso yo soy hijo de Pepe Midir traigo un marcado aquí lo blanco del que era presidente oye pero porque porque ese señor ya no traía Dublín no 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 ya no es Tito no no es Tito no no es Tito no 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 oye entonces quedamos que son 10 años pero de garrapatas sí claro pero ¿cuántos en el medio? pues en el medio yo ahorita tengo como unos 10 minutitos porque me senté aquí en medio pero este yo tenía 8 años y él tenía 5 años ah tú eres más grande que él sí yo soy más grande que él él es más ancho y él le robaba las croquetas como croquetas si no son perros este anda muy mamón es que son las cejas son las cejas ay se le cayó la ceja ahí está enojado está enojado ahí está enojado ahora está enojado y él le robaba las pinches croquetas ¿sabes a quién te pareces así? ¿a quién? al que sale con la burrita burrona a Turbulence a Turbulence a Turbulence ¿a quién Pum Pum? espérate no te asustes trae pelo de lado no le diga nada es que ¿quién se sacó ese? ya lo vi bien ¿qué fue compadre? aquí les tengo una vida mis compadres ¿cómo se llama esa? la divorciada un saludo para mi papá un saludo para los payasónicos ya te llevo las chichas esta es la divorciada ¿qué lleva la divorciada? ella trae ginebra jugo de tomate refresco de lonja jugo de limón y sal ay carne de res dos camarones y un chicharo para que sea pochido a ver otra vez para chopearle a ver ven 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 está de bueno esto ahora vete no no se armó no se obedece si yo pensé que no se obedece yo pensé que no obedecía no se obedece ¿qué lleva mi rigo? la chichada ya no dice ni mal lleva ginebra jugo de naranja lleva ginebra refresco de toronja lleva lo que es jugo de limón sal y vas cachado con tajín señores y se llama la divorciada esa de chichos no la cruda ahí tengo tómale culo tómale y como chingados que no mira tómale si le vas a tomar tienes que poner carita borrachito déjate muevo las cejas si si ya le tomo un trago entonces era como que triste como que triste ahí está exactamente dame el tuyo para no acabar el niño pendejo estoy o sea hazlo desatado como cuando usted ese día me desaté pero del nudo de globo me desaté ya no lele la panchita ahora manchicharrón dice la rutina del globo del pollito chile y blas los invitamos a tacos el amigo barbacoa cien por ciento de red y un ambiente formidable chile y blas déjame te cuento cuéntame meli aquí con nosotros no es un domingo clásico de barbacoa no señor aquí es una experiencia única y diferente porque contamos con un ambiente cien por ciento familiar es más si quieres bailar y quieres cantar aquí lo puedes hacer y claro de disfrutar de unos ricos y deliciosos tacos de barbacoa cien por ciento de res bien surtiditos papá y prueba nuestras salsas te recomiendo bastante la salsa verde que es la original la de la casa y aparte también tenemos el traquepaque y tenemos la roja oye pero dices tú no me chile y blas aquí en la casa se levantan bien tarde no te preocupes vente por tu kilo aparte déjame te digo que aquí los kilos son de a kilo claro y te llevas tortillas salsas todo listo para que llegues y las sirvas en tu casa recuerda que tenemos varias sucursales estamos en guadalupe estamos en la modaca estamos en la colonia moderna y aquí en la matriz que está ubicada en edison y ruiz cortines síguenos síguenos en todas las redes sociales que estamos como tacos el amigo así que ya lo sabes si quieres disfrutar de un domingo diferente vente con nosotros aquí en tacos el amigo lo animado total 10 años y luego no pues ¿para qué platicamos? vamos a pestear ya se puso chido este rayo es que nosotros no decíamos no la gente no nos puede creer hasta que salió los videos de multimedia retro ajá y ahí salimos los garrapatas haciendo una rutina matona sí medio medio pero ahí pero le echamos ganas hombre sí bueno pues es que es que bueno no sé si les ha tocado pero pero luego luego empiezan las comparaciones y yo siento que no la gente no debe de hacer un comparativo cada quien tiene su estilo un programa que es de nosotros ¿quién estuvo? de de este ajá creo que estuvo ¿quién estuvo? ah ok pero ok ¿quién te cae mal? no ¿quién ha venido aquí a grabar? ah bueno han estado aquí Pepe Lara ajá este Rogelio Ramos ah muy bien Shirelman ok este ha estado Kevin y Valero todos me la pelan a mí todos sí como no es que debes de sentirte riata ¿a ti quién te la pela? tú ajá 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 no no está perdiendo cámbiale la ceja para que diga esa contestación para verme intenso intenso sí para ver si intenso para ver si intenso 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 por favor medio nomás medio nomás medio me lo contamos otra vez ¿a ti quién te la pela? tú ajá espérame no güey es que ¿qué pasa? es más mamón es así como calamarino güey ¿cómo quién es calamarino? el de Bob Esponja o el de camerino no no güey calamarco calamarco ay no que era millonario traía una cejita así como que a ver Bob Esponja a ver vamos a ver no ese ya va a ser un avatar como quiera me la sigues pelando y te la va a acabar de pelar cuando le quites la cinta una dos tres que rico que rico que rico ya ni que se te vaya a caer la ceja mamón no se le cayó no ya con él está bien este trae más panza que culo el rigo trae la cobre de la gata ¿cómo se verá esta señoracito con esto? el buki te extraño más que nunca ¿a dónde vamos a parar? espérate espérate me falta la guitarra espérate la tenemos que hacer como el buki aquí tenemos aquí todo ok pero este se trajo el medidor del agua ¿era? 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 ahí va mira es que ahí parece como que Fernando de Gadillo vamos a ver es que se le ondula mucho el pelo ¿quiere Urzuela? este ni para cortar una cinta ¿verdad? por eso lo dejan deja de pongo el pelo ahí está ahí está ahí está ¿a dónde vamos a parar? parece la de Monster Ingo y la que le gustaba a Mike Wazowski y la que tenía serpientes las serpientitas por eso y tú eres el que la hace buh acuérdate que va a ser tu mamá también ya está muerta ya no puede ya no puede pendejo ya está muerta no puede estar aquí pero si le hablamos por juica ándale vamos a hablarle ahí está mira en serio no sé si es el cibernético o el cibernético ahí está vámonos disparado me paro no no es que el tata no es pegado espéraselo bien ya se me olvidó güey la pinche rola pero recuerda un dos tres pero recuerda te da el perfecto y tú lo verás y quién te la va a parar eso es nada más para rellenar los huevos como extensiones sí 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 ok güey así ya va a ser esta hay que traer el pelo azul esta nomás le aviente un palo y ya quebramos la piñata oiga cómo no ya arreglamos no cómo se llama la que tiene el pelo de colores Mónica Naranjo no no la tingolera la de pelo azul azul ah Luna Bella es que yo no me manejo en esos ámbitos está bien buena güey no lo sé yo no lo sabes no la única que está bien buena es mi vieja yo no sé sí es cierto sí es cierto tienes razón es cierto es cierto tú de qué te ríes ojete eso es lo que iba a preguntar los garrapatas son casados los garrapatas vamos a contestar como los payasos los payasos no tenemos novia ni sexo ni edad ni sexo ni edad no no igual no es todo los mamones yo por eso yo sí cojo ya lo sabemos pompo y soy malo cojo y eso nariz de boniboni de boniboni tú qué haces cojo cojo feo yo te enseño en el cabello qué es lo que un chile vas un chile no juegues estamos hablando bien una serpiente qué más a ver cómo está es aquí una serpiente aquí está para qué te cuida la serpiente no nada más ahí porque ya ves que Woody pues era pipiluyo por qué porque decía tengo una serpiente en la cola no en la bota en la bota ya decía yo entonces ya dije una serpiente ya déjalos que nos pregunten güey Akira esas son calaveras son calaveritas de colores es cada mujer con la que ha estado al fin campa y el dado y el dado ah pues ahí se le da no ves que se la juega a lo dado no se niega a lo dado no se le busca el dado pero bueno los garrapatas imagínate este cabrón tiene un eslabón por cada una porque eslabón por eslabón para que veas güey qué traes esto trae un cagadón una crucecita qué traes un cagadón pero con cejas ojete no me tengo que poner cinta para que me vean pero aquí no en Chile me gusta malón pero los garrapatas están casados o no yo no estoy casado o sea garrapatas somos hermanos no nos podemos casar no 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 con una empresa o sea casados no 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 casados casados no 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 ya no digas eso no digas esas cosas andamos buscando quién nos firme nos vale madre nosotros fíjate que le podemos firmar aquí mientras nos hagan famosos a nosotros nos vale madre yo te voy a ser rico ok tú dame tu página déjale tomo tú dame tu página y este que es el otro oye no pues si tenemos nuestras parejas vivimos en unión libre la verdad es que a mí sí me gustaría casarme en un futuro pues es que es algo bonito yo digo casarse tener un hijo plantar un árbol tener un perro y no ha fumado nada algo sencillo un San Bernardo sí un San Bernardo ya se murió se lo llevó se lo llevó lo que le gustaba a Juan Gabriel San Bernardo lo de Rambo tenías un San Bernardo tenía un San Bernardo y así le hacía cuando le desaba un huevo haz de cuenta así como el chicharrón no no el chicharrón hacía así algo sencillito algo sencillo pastel deja tú le compré un recogedor especial porque el de plástico se doblaba sí no aguantaba nada haz de cuenta chilinflas crudo así con ganas no los alimente señor oye me acordé de que anda un video muy viral compadre en Cancún en un Oxxo que están unos changuitos y la gente los alimenta pero luego después se ponen agresivos ahorita me acordé que dices no nos ha tocado ver ese video pero este es hipopótamo no hay problema dice hipopótamo pero con cejas come come la neta si te molesta que te tiren así por ese lado no 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 dame otro mira lo que me da risa es cuando hay en los shows gente no se me chingas ¿qué pasó? es un tip que tengo veo un gordo y le pego pero no mames está bien dura la nariz güey te hacen así güey por esas mamadas nos separamos por esas mamaditas sí sí por esas mamadas yo pensé que por el dinero no no por el dinero dinero hay bendito dios mira oye no llegan tarde a los eventos hijito no hombre te cuento la vez pasada íbamos al ¿se pueden decir marcas? sí íbamos a Zagar al de Cumbres ajá no a Esfera en Apodaca todavía estaba viviendo le mar ¿con quién vivía? con mamá yo sí puedo vivir con mi mamá yo no la mía ya se murió una vez la tía no me robaba la tía no te robaba cuando te robe lo entenderás oye total no hombre no mames ah pero ¿qué tal de papá? pregúntale por su papá igual de todos pregúntale ¿y papá? ¿y papá? a este güey mi mamá lo robo ¿por qué? de la basura dijo no naciste a la basura ese chico estaba muy pedorro bueno yo le hice eso pendejo por lo de su papá sí 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 no mi papá ah no espérate que si llegaba tarde era y luego y luego en Esfera estamos a las 9 en Esfera 8.45 le marco oye ¿dónde estás? aquí saliendo de la casa saliendo de la casa ¿qué güey? aquí voy saliendo ahorita llego en chinga unos 20 minutos llego le digo güey güey es a las 9 ay yo pensé que era a las 9 y media ala y todavía se encabronó porque me subí yo solo ¿en serio? o sea don chingón quería subirse el mero sí pero y todavía llegó sin maquillarse ah míralo bien chingón si no la gente me reconoce en el camino no pues es que ir en el camión es muy incómodo sí no luego le hablan al camión amarillo con el corazón morado llévense lo va manejando mamá mal sí 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 yo siento que por eso ando estoy manchado por eso ven por eso ven eso mijo que hay que acomodársela eso mijo no sí pero si es impuntual le vale sí le vale más y ahorita cómo quedaron los términos vamos a llegar puntuales andamos en el mismo carro todo bien no a veces pero por qué no hacen eso de por qué no se vienen juntos no porque va a ser demasiada mezcla exactamente no 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 o sea digo en un solo carro ahí nos vamos todos ahí nos venimos todos y regresamos y todo el baile mira preferimos no tener conflictos a veces porque a veces yo pues si no hay conflictos con chichalones o sea fritos fritos está bien mamón este zagar otra programada más a la semana por ese chiste échame la mano échame la mano yo en qué momento estoy wey molesto cagado cómo estoy es flat ok normalito normal tienes un problema ahí en la cabeza es flat pero por qué le haces flat flat no flans ok perdón perdón pero usted cómo le hace patunarse la camioneta con maracogay porque llegamos a un mutuo acuerdo cuando él va pues va él y cuando voy yo voy yo pero no es el mismo actor ya ve que a maraco le gusta la pe ajá o sea ahí de quién es el fundillo de él y ya no pasa nada de hecho el día que se zurró iba de maraco ven ok qué les hago la gente no sabe puñitas qué le hace a esos personajes nadie está diciendo qué le hace la gente va a empezar a pensar no ponga atención ceja de inteligencia pon pon no con esos pinches dedotes no se mover a las cejas es que ya se pegó ya se pegó un chingo es que yo yo pensé que se ponía una peluca así no 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 es peluca esa mirada de que es ceja de boni boni o qué pedo es intriga es intriga una arriba y una abajo una arriba y una abajo entonces la gente está preocupada sabiendo que si quién hace ese personaje yo vi como la niña me voló con su rayo láser es correcto perfecto no si si lo sé entonces el chavo y el chapulín colorado no es el mismo sí pero la gente no sabe pero dile que es el Iron Man mexicano es Iron Man mexicano y el señor que está ahí no es Fernando Lozano no y no se ha quitado la cinta que obediente güey no es así es es muy obediente es obediente parece puñeta no 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 estamos hablando piñata piñata güey exactamente tú sabes que es lo mismo no por qué piñata y puñeta pero por qué va a ser lo mismo porque la piñata porque las dos se hacen a mano es lo mismo sí es lo mismo es lo mismo la piñata y la puñeta ah sí sí son hechas a mano y al fin de cuentas las dos tienen engrudo sí claro este güey siempre se enojaba cuando yo la puñeteaba ¿por qué? porque se le echaba la cara no güey con mi mano no oye y el tema de los garrapatas siempre te tienes que poner las garrapatas así en la cara sí para el personaje son las lentejas son las lentejas del propósito de año nuevo usted ni se ríe que no tiene pelo ahí sí tiene ah bueno creo creo son lentejas es muy devoto es el canijo ok son lentejas entonces un día voy a estar flaco mamado güey y ya no voy a dar risa güey y la gente ya no me va a querer es un personaje güey lo que yo traigo ahorita pero bueno ¿quién es el serio y quién es el acá? no ni uno de los dos vale madre no pero se comparten no yo he visto en el escenario que él es el patiño y él es el cómico pero a veces yo he visto que él también se vuelve ah sí también se la sabe porque para ser un buen cómico tienes que empezar por ser un buen patiño entonces pero como que él siempre va patiñado y se sabe de los dos de los dos margen y él también se sabe la patiñada es que en el show yo siempre les digo a todos este güey no es cómico güey este güey es bobo sí eso ajá ajá y pues yo lo que hago es que estoy de patiño pero pues al mismo tiempo de cómico y estoy haciendo los dos sí porque a patiñar un bobo es muy diferente a un patiño a un cómico güey este güey ni habla güey en el show yo soy como un payaso excéntrico musical vaya esa madre tú llega temprano y no te quitan el jale sí tú te has aventado esa la de las dos cornetas así al mismo tiempo que eres como Kiko no es que yo un día llegué con mi abuelito con mi abuelito Campita no no perdón perdón ese era tu tu bisabuelo perdón perdón si es cierto no señor Campita todavía anda ahí levántatele y vuelve perdón perdón yo una vez llegué la herencia puñeta se las quitan no creo no no creo no tenemos no tenemos entonces yo llegué con mi abuelito le dije abuelito es que yo siento que tengo la música por dentro me dijo sí pero no sácate la flauta si es cierto oiga usted sabe por qué la foca siempre anda caminando con la cabeza hacia arriba pues por qué anda buscando su foco pues de modo aquí estamos en PSE iluminación donde tenemos un amplio catálogo de decoración para su oficina para su hogar para su industria ah pero le voy a decir algo muy importante ya vio esto arriba ya vio esto arriba señora ya vio esto arriba chéquele tenemos esto que es candiles claro tenemos candiles de todo tipo tenemos candiles clásicos tenemos candiles contemporáneos y tenemos candiles transicional si mira usted que es eso transicional que me van a parar el tráfico que no 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 transicional quiere decir que puede decorar que si su su decoración es clásica puede entrar si su decoración es contemporánea puede entrar así como este modelo que está aquí o este otro modelo que está acá aparte tenemos catálogos virtuales díganos y se lo mandamos con mucho gusto ahí por whatsapp y usted puede desde ahí puede elegir cual quiere y va a decir oiga pero es que aquí en mi casa es doble altura no se preocupe tenemos el candil para doble altura que mi altura es normal ah pues también tenemos así que ya lo sabe aquí en pcs iluminación tenemos lo mejor recuerde que contamos con dos sucursales una que estamos ubicados en avenida eugenio garzasada 2324 en el local 6 plaza roma ok ahí está la matriz y aquí donde nos encontramos actualmente aquí estamos en la sucursal de avenida las américas 1881 local 102 aquí en la colonia country sol ya lo sabe compadrito comadrita si no se le prende el foco es que anda con la marca equivocada nosotros somos pse iluminación pues ni modo entonces ya de ahí ya me enseñó a tocar la trompeta y todo eso pero si te salen las dos corneteadas o no las dos cervezas al mismo tiempo ah tú haces dos cervezas al mismo tiempo gran tradición de la familia camp dos caguamas no la caguama eso es más difícil eso es de mi papá sí no cualquiera no cualquiera yo me acuerdo una vez así llegó mi compadre porque es mi compadre no mames mi compadre de pila no de de unos niños de unos niños ¿quién a quién? de otros niños o sea usted le bautizó chiquito a mi papá otros chiquitos otros chiquitos ya ni nos aguitamos ya es normal ya es normal entonces un día llegó a la casa y llegó en hieleras y llegó ¿me esperas un momento? sí que yo siento que no debieron de haber sacado a Santa Claus ¿por qué? no sé es algo algo sagrado no no en lo que platicas ese tema ahorita me lo platicas se siente excluido este vato entonces ¿dónde vas? ¿te le vale queso? ¿y luego? no pues me estaba ¿qué estaba diciendo yo? que llegó con unos con unas hieleras ah llegó con unas hieleras y con un con caguamas ahí estábamos conviviendo y llegó con con este muchacho que yo le decía thriller a neto a neto es que él es alto y chaparro ¿por qué? alto y chaparro alto y chaparro sí 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 no ese vato está es que ese güey no me da mucha risa pero pero neto es inmortal sí ese le ha pasado todo y y no nunca va a estirar la pata sí no nunca bueno a la derecha no no nunca no pero ese vato es pero bueno sí 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 tocan ustedes también o no tienen mira yo 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 le soy bien sincero cuando me dicen tocas bien chido es que yo no toco o sea yo me sé varias canciones pero en realidad pues yo no toco o sea saber tocar es saber leer una partitura o algo así y yo no este güey si toca un poco más ¿de partitura también o no? no poquito o más más lírico poquito de los dos o sea más lírico un poquito de guitarra un poquito de trompeta un poquito de teclado marimba poquito pero bien poquito casi nada ok yo no yo no me considero músico ni considero músicos a los payasos de circo ok porque salen muchos payasos de circo no mira este es un excelente músico porque toca este instrumento nada más te tocan una rola ya porque te tocan una canción es un excelente músico la lleva tocando como 30 años si no le caes el hocico así va a estar no no la verdad la verdad hay mucho mucho payasos así de que no yo soy músico nada más te tocan una rola ¿cuáles son? la marcha de los santos y tequila de repente te tocan la de cerezo rojo se lo dije yo yo se lo dije desde un principio ese tema no está agradable y le va a molestar a los payasos de circo pero él lo sabe porque ¿qué trae? espérame porque ya llegó Medusa Medusa ¿qué nos traes ahora? ahora les traje una bebida que se llama la pulgosa la pulgosa muy fino porque es en copa ¿qué lleva la pulgosa? este lleva lo que es mezcal tequila un toque de jengibre jugo de naranja y granadina ¿y un toque de qué? ¿y un toque de mota? jengibre ah jengibre le encargo también un papel de baño aquí adentro para el zurradón espérame no no antes de tomarle no me diga sí ¿a poco? antes de tomarle vamos a hacer este reto es el reto que se llama gilos serios tenemos que decir ese trabalengua si lo dicen bien se la pueden tomar normalito pero si lo dicen mal es gilo lo van a decir son payasos no son únicos el trabalenguas es gilos serios serios gilos gilos serios gilos mazapán churrubáis ¿me puede repetir? gilos serios serios gilos gilos serios gilos gilos serios 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 gilos gilos serios serios gilos los que nos vamos a dar gilos serios gilos serios 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 gilos serios última vez gilos serios serios gilos gilos serios serios gilos gilos serios 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 gilos gilos serios 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 gilos tomale huella tomale huella es más chopearle el chile para que perdilo tú es que ustedes son los invitados Yo soy de casa, carnal Yo aquí duermo en el patio Oye, sabe rica Mete el carro al patio Mete el carro al patio Es de mi hija, güey, ya no pie yo Por favor, tú tomale ¿Me lo tengo que tomar de gilo? Si tú quieres, o si no dices bien el de ese Gilos, serios, serios Gilos, serios, serios, serios Se termina en gilos Gilos, serios, serios, gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, 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 gilos, gilos, gilos Gilos, serios, 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 gilos, serios, serios, gilos ¿Para arriba, para abajo, para centro y para adentro? Ok, salud Perdió pulgas ¿Me lo tengo que tomar de gilo? Si, puedes Eh, espérate, si no es sopita Ay, güey, se pensó que era una marucha Gran tradición de la familia Campa Ahí vamos a esa lupa ¿Te te sirvan otro? No, no se crea Ahorita, este Yo soy de los que salen con Willy Wonka Soy de los chupalupas Upa-lupas, güey Upa-lupas No, no chupa-lupas No, no chupa-lupas Este, me siento bien, mamón Tomando en esa copa, chile ¿Por qué? No, pues es que ya tomo Puro tecate y del Y clúster Clúster, no ¿No crees que se agarra? Sí, gracias Que se agarra sencillo O sea, tú lo tienes que Danos una clase de cómo debemos de agarrar una copa ¿Te fijas? El dedo meñique Pone la mano así, en el mero Perdón No, 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 no Sí, no chiche No, no, no No, no, no Así, mira Así Mamonzón Tienen un pase Que si no tienen un pase para él Tenía pase para vos, qué mágico Pero pues ya cerraron Ya cerraron Ya cerraron Ay, ay, ay Ok ¿Alguna vez han preparado alguna bebida? ¿Gustas que tengamos una demostración? Sí ¿Han preparado algo? Bueno, entonces vamos a pasar a Espérate, güey Ven, ven Siéntate Ven, ven Relágate Ay Es que te sentaste aquí, güey ¿Qué dijiste? Santa ya creció No, 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 no Ya está ahí Me remarcó la raya, nomás Ok Entonces ahora vámonos Al Espérate Oh, chinga Es que ¿Para qué tragas cuando estamos trabajando? No, no, por qué Ay, casi Ahí va Un, dos, tres Vámonos a Pásatelo Cómetelos todos Pásatelo Dale un golpecito en la espalda para que se le pase Pásatelo Pásatelo Aliviánese Aliviánese ¿Qué te parece, moza? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, cabrón! ¡Ese ya no es moza! ¡Ese ya no es moza! ¡Todo bueno! Es que no, esa era ya foca, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Se la amaba! ¡Vamos! ¡Chinga, tío! ¿Qué fue, güey? Ese fue el día de la... Eso era el que andaba limpiando el baño Ya, ya Se fue a traer, güey Se fue a traer Ahora sí ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a pasarnos a el Pisto! ¡Pisto! ¡Pisto! Pues ya estamos acá ahora en el Pisto Y a ver, mi querido Rigo ¿Qué? ¿Qué? Casi le hace el doctor, hermano Pero, bueno, a ver, espera ¿Cómo se le llama eso, Rigo? ¡Mamaras! Hazme el favor de callarte Porque va a hablar el señor El experto Se le llama Player ¿Eh? Player Player Movimiento con la botella O con los vasos mezcladores Cositas así Y a veces ciertas partes En ciertas partes te piden que hagas un poquito de chop Y ya Y además bartender de exhibición Ah, ok Bartender de exhibición ¿Qué van a preparar los garrapatas? El día de hoy vamos a preparar una bebida que se llama la garrapata La garrapata, ok Yo pensé que una que se llamaba la desparasitada ¿Qué lleva? ¿Qué va a llevar? Le vamos a poner granadina Vamos a ponerle granadina, por favor Pulgas Cuatro Ponle lo que es una onza de granadina ¿Una onza? Aquí está, despacio porque sale el chorro Una onza despacio Dale, 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 más Más, más, hasta arriba Ese es una onza Excelente Ese es una onza A quitar un poco Porque si no, todo el azúcar se queda abajo Ah, ok No me he hecho eso acá porque aquí se ya está así No, no, no Haz el sándwich No, no, quítale, quítale No Un sándwich, un sándwich Un sándwich arriba con doble paja Ya, güey, ya Voy a escurrir, a quitar el pedo Abre la boca, abre la boca Abre la boca No está por poder Espera, che, güey Ya está para allá Y luego Vamos a pasar ¿Qué es la chingada? ¡Pole, ya! ¿Cuánto? ¿Vas a dejar dos onzas? Rigo, nosotros no sabemos cuántos Ok, vas a dejar hasta aquí Vas a dejar, vacíale Vacíale con naranja Directo Despacio, despacio Dale, dale, dale Despacio, no lento Sí, vas a ser excelente ¿Por qué más? ¿Por qué más? Muy bien, vamos, vamos, vamos Tú dale más, tú dale más Yo te quito, mira, dale más, dale más Dale más ¿Quieres que le den más? Sí, sí ¿Fuerte o despacio? No, despacio Así como va Para que no se mezcle otro color ¿Ahí está? Sigue, sigue No Excelente Muy bien Ah, excelente Muy bien Quita la granadita Ahora le vas a poner lo que es curazao ¿Cómo? Curazao ¿Curazao qué viene siendo? Es un licor de naranja que está hecho a base de cáscara de naranja Es que tú me partiste curazao No, con el corazón, güey? No, con el corazón, güey En el corazón no hay problema Ay, ay, ay Gracias Ok, aquí mira, le vas a poner ¿Cuánto le vas a poner? Le vas a poner lo que es Tres cuartos de onza Tres cuartos de onza Despacio ¿Verdale? Ese es el más caro Despacito Dale más, dale más Dale más Dijiste tres cuartos No, pero es Esos son tres cuartos Tres cuartos Cuídale, amor Que esas pipí de avatar Muy bien Ahora Hulgas Vas a poner aquí la cuchara Bueno, es aquí la cuchara Y vas Que vaya Le vas echando de aquí Para que se vaya bajando Despacio ¿Por qué no lo haces tu huevón? No, para que te enseñe De aquí Ahora que dale Despacio Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Vamos, vamos Así Ahora sí Ok Sí Vale, mira Ahora aquí tenemos ¿Qué tal un limón? No seas un pavo Pero que se vea Güey, apenas estaba agarrando ¿Qué le pasa? ¿Qué acabas de hacer? Una cagada Cuatro limones Echale tajín Para que sepa Porque si no Ayer se ve atractivo A ver Está bonita A ver, quítale el limón Ahora que Sí, ya ¿Qué? Sí, echale el tajín Ya, pues ya que chingado Ya le cagaron A ver, ¿qué quieres hacer? No Que se veían los tres colores Ah Los tres colores que se veían rojo Este es transparente Ay, güey Rojo, naranja y azul Rojo, naranja y azul No, güey, pues yo nada más lo vi Este Tiene canica Yo pensé que tenía canica Este no trae dosificador No trae dosificador, güey Ok ¿Este es pa limón o...? Es una manita Es un colador Pulgar, es un colador Discúlpeme, señor Nunca pongo un pañete Y ahora la voy a probar Este Pulgas Pulgas, vamos, pulgas Ándale, güey Por andar haciendo eso No, 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 no Que diga el trabalengua Si no, que se la tome todo Hilos, serios, serios, kilos Hilos, serios, serios Hilos Hilos Serios 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 A ver, ya la pruebo Vamos a quitarla bien Fíjate cómo le hace Rigo Y lo vas a hacer tú Porque ese es el experto Fíjate, primero Luego, fíjate No sé qué aroma nos da Pulgar, no, nomás Tomarle el chile A ver, pendejo nomás, ¿no? Hay que sacar los aromas A ver A qué huele A qué huele A qué huele A qué huele ¡Hombre, ya se mamó! Es que le quería Ole, pero Pero, Dios, que se me ha Me metió toda la pinche nariz Ahora, tómale Rigo Toda la gripa ahí Toda la gripa de todo diciembre Tómale, Rigo Tómale A ver, a qué huele A plástico mojado Sí, sabe, más malo El tajín le da otro Hasta pelo le salió Sabe con madre, ¿verdad? Impactante No, sabe con madre Es un pueblo Yo sé que te metes por la nariz, güey Yo no voy a hacer eso, güey Pruebalo No, sabe con madre Sabe con madre Esta es la garrapata Chau ¿Sabes, chico? A perfume, güey ¿Sabes? ¿Perfume? ¿Perfume? Perfume de Gardelia Tiene tus ojos ¿Qué tal? ¿Te está cayendo chido? Sí, amigo A mí no Como que es medio Ya no le hable Ya no le hable Ok, ok No, la El pisto Sabe bueno ¿Qué calificación le das? No, le doy un 10 Le doy un 10 Porque en verdad Está con madre Después de la cagada De la nariz Sí, estuvo con madre Ese le dio un pinche toque Chingón Mi chiliflas Gracias, chayayín Yo digo que lo pongan Otra vez Yo digo que le pongan De maestro Rochi Otra vez Sí, hay que quitar Quítas horas, Carmen Porque pobrecito, güey Espérame Así como viejas Así como viejas Agárrame de aquí Así Ay, cabrón Eh, qué tal El flequito El flequito Es el fleco, güey Ay No mames Es él Ay, el rigo Es el rigo, güey Es rigo Ahora, volteate de espalda Mira Ay, el rigo Este es un pito Para la reata No, no Un pito Para las bebidas Ah, sí, sí Ah, traí moja ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó Me gustó mucho Muchas gracias Fue una clase gratis Este pedo cuesta No, no Claro, bueno Porque él tiene su Pláticales, ¿qué tienes? Tenemos una escuela Tenemos una escuela Tengo micrófono, güey Ah, ya Esa pal que no entendió Le dijo Puñetas No, no te creas No te creas No, no Cualquier cosita Que quieran aprender De coctelería O de preparar litros Ya saben Ah, haces cocteles también De camarón y todo Así se dice Ahí los esperamos En The Bartender Academy Estamos ubicados En Guadalupe, Nuevo León En la calle En la calle 7 En el funcionamiento Marte A una cuadra De la prepa 8 Señores En verdad No se lo pierdan La aula es una Réplica de un bar Tiene su Cada alumno Tiene su ventana Su ril de bateos Su contrabarra Todas esas chingaderas Porque estos güeyes Están chingando la madre Qué feo Qué feo Se siente chupar Aquí los esperamos Oye ¿Y hay alguna promoción Para la gente? Sí, hay una promoción El código es Que digan ¿Cómo se llaman estos cobrados? ¿Quiénes somos? Dile, güey Los salvajiles No, no Los salvajiles Somos los salvajiles No sé quién sabe Con esta madre Los garrapatas, güey Los garrapatas Los garrapatas Si dicen garrapatas ¿Qué va a pasar? Le damos el 30% De descuento A cualquier persona Que nos hablen Que nos digan Los vimos Con los garrapatas Ahí en el canal De Chilistas Y eso fue el pisto Pisto, 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 pisto Tiro, 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 tiro ¡Qué sabroso! Ya llegó Ya está aquí Esto que su sabor No tiene fin Chicharrones Don Agustín, rosa Porque Don Agustín Compadre No es por nada Pero tiene unos ojos Así que ya lo sabe Atención Atención a las comercializadoras Porque tenemos Para los mayoristas Pongan mucha atención Por cierto En la Ciudad de México Ya pueden encontrar Usted este producto Si usted es mayorista Y va a comprar Por ahí a las zonas De mayoreo Y no están estos productos Dígalo y exíjales Porque atención también Para las personas Que maquilan tacos a vapor Tenemos también El chicharrón ya envasado Al alto vacío El chicharrón molido Es especial Para los tacos de vapor O para los que maquilan En palmes O los comedores industriales También lo pueden encontrar Porque así directo Así directo Mira De la bolsa A la tortilla De la tortilla A la boca Y de la boca A saborear Papacito Qué bueno que te interrumpí antes Porque te ríes la cara Así que Ya lo sabes Síganos en las redes sociales También les recuerdo De la carne de trompo Que tenemos Que es 100% de pierna De cerdo Qué rica Y qué deliciosa La tenemos En presentación De medio kilo Y en la presentación De tres kilotes Así que Ya lo sabes Esa la pueden encontrar Las de tacos de trompo Las pueden encontrar En la carnicería Al con Así como está apareciendo Aquí ahorita En la pantalla Este Donde la pueden encontrar Ahí la pueden encontrar Y acuérdese Por favor Mayoristas Y comercializadoras Mira Chicharrón Don Agustín Así papá Así Calientito Sabrosito Para que usted lo venda Y tenga usted cálida Aparte acuérdese Que también tenemos La manteca Menonita Que está En esta presentación Aquí nuestro modelo Levántala Juan Para que la vean Ahí está Ahí está Y también La otra Latina Por si no llena Ahí está Recuerden Que esto es La pasión Por el chicharrón Chicharrón Don Agustín Mira Qué tal les pareció El pisto No vamos Maravilla Otro pedo Un desperdicio De tiempo Pérdida de tiempo No No Sí Me gusta Ese rollo De las bebidas Ajá De cocktail Ajá Está muy chido Pérate ¿Qué me está sonando? ¿Quién es? ¿Quién es? Ándale Ya te vieron Ya te vieron Contesta Yo contesta Ya contesta Ah ya colgó Márcale Márcale culo Márcale No güey Por favor Márcale Márcale Estoy con mis amigos El chile Si lo marcaron Va Dile Y estamos tomando Dile Y estamos tomando Estamos tomando Y van a llegar unas viejas ¿Ves? ¿Quién es el que empieza? No me ha dejado Van a llegar unas viejas No me ha dejado el aviso Te voy a marcar No me conteste el fuego A ver A ver Acá va Me colgó Vamos a marcar Pero yo 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 No güey Está marcando Está marcando Contesta Bueno Buena ¿Quién habla? Buena Sí, buenas ¿Quién habla? Perdón Eh La novia de Leo Ah, ok Es que mire La persona No sé Dejó aquí el teléfono Como entró un privado Y no puede entrar Y no pueden grabar Ay, no puede ser Bueno Bueno, cuando se desocupe Me dice Que me marque Ya terminó Ahorita te hablo amor No te enojes Es una broma Ok, está bien Y amo Por favor Pero no te enojes 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 culo No te enojes culo No te enojes tus cosas A la calle nada más Ándale perro La sacas Y las vuelves a meter Ya colgaste A ver Yo soy Que le marque Este su vieja Que le marque Pero márcale Sí tienes Sí, claro Sí, sí, tengo Márcale el culo Ay, se me acabó La batería ¿Yo le marco? Sí ¿Y cómo la tienes? Como amor 2 ¿Tú por qué tienes? ¿Cómo qué? La tienes guardada Como amor 2 Sí Pues es que este güey Nunca contesta Yo lo voy a marcar Para que veas Que yo no me ando Con jaladas ¿Pero por qué tienes Tú el teléfono de ella? Pues porque me lo pasó ¿Y el teléfono? Esta es mi vieja Esta es mi vieja A ver Y así te contesta Como amor Es el teléfono De tu hermano A ver ¿Cómo está abuelita? Muy bien ¿Qué quiere mi niño? Es que me dijeron Márcale a tu vieja Y le dije Aquí lo va a marcar Mi vieja Hija de tu madre ¿Qué pasó? Dije a mi viejita No, no Es más joven que tú Cabón ¿Qué quieres? No Pues nada más Estaba aquí Cotorreando Pues salgase eso Con su cotorra Cotorrea con su cotorra Ay, ay Ay, entonces Y el original de Cotorréate Señora ¿Sí se acuerda Cuando me daba de comer Ahí en su casa? Sí ¿Quién soy? ¿Quién eres? Bombacho ¿De veritas? Sí No falleció Aquí está ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy bombacho Bombacho A ver, dígame Yo soy bombachito ¿Se acuerda de mí Cuando me daba de comer? Oh, sí Pero pues por todo Se olvida, hijito En esta vida No, me estoy acordando De usted Yo fui el que les dije Márquenle a su abuelita Para saludarla Más que estos Están haciendo una broma Bueno, si es usted Una disculpa Pero son estos Que sea la última vez No hace que era soy yo Bombacho ¿Cómo anda? ¿Eh? ¿Cómo ha estado? No, no Muy bien Gracias a Dios Discúlpame Si fuiste tú El que te dije eso Mico No, hombre Es que estos Estos son bien arrastrados No, no Desde niños Y todavía los tiene Viviendo en su casa Sí Es que estamos bien Hijito Gracias a Dios ¿Y tú? No, pues bien Ahí batallando Bueno, al rato Cotorrean Estamos en un programa Ah, sí, sí Aquí está el Chilinflas Señora, ¿cómo está? Buenas tardes Buenos días Buenas noches ¿Está con todos o qué? Sí, aquí estamos Ah, bueno Pues síganme Entonces no vaya a salir Mi vocabulario Porque a ver Qué abuela tan elegante Tienen los muchachos Cabrón está rezando Qué chingados Ruega por nosotros Señora Mande Señora Gloria Mande Habla Chilinflas ¿Sí me conoces? No No sé quién será Soy Chilinflas No hay dificultades Yo atiendo a todo el mundo Soy Chilinflas Con Chavana Ah, ya ¿No me está vacilando? No Yo soy ¡Hey, familia! Ya ve Soy yo Ah, bueno Sí ¿Qué tal le parece mi programa? Muy bueno Muy bueno Para mí está muy bueno Porque yo todo No me pierdo un programa ¿Eh? ¿Y si sabe cómo se llama El programa ¿Dónde salgó? ¿Perdón? ¿Sí sabe cómo se llama El programa ¿Dónde salgo? Pues yo los veo todos No sé en cuál salga Salgo Veo el de la El de Chavana Comenzando desde las ¿Qué? Las 10 de la noche 9 y media Yo estoy Buenas noches Con FEMAT Ah, ya Ya, 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 ya ¿Dónde sale Oscar Borbo? Ese ¿Eh? Y soy también Es que luego Está Fernando Lozano Aquí también Ah, ya, ya, ya Señora Buenas noches Señora ¿Cómo está? Soy Fernando Lozano ¿Cómo apareció la raza? ¿Se acuerdan? Seguro es que no me están Vacilando ustedes No, aquí está Mickey Mouse Hola, ¿cómo estás? Aquí está Beto Está Beto Hola, chiquita ¿Cómo estás? Santa Claus, Santa Claus ¿Dónde están grabando? Aquí está Miguelito Híjole, estoy bien contento No, Miguelito Soy Santa Claus, señora Feliz Navidad Dile, giros, giros, giros Tremendos, tremendos Tremendos ustedes Él tiene mucha raza aquí Yo soy giros, giros Ay, no Si quieren Les hace falta la voz Aquí voy Y les grabo su programa Señora Pásenme su teléfono Para invitarla Al programa 8-11 ¿Eh? 8-11 No, no Ahorita me lo pasa Le va a pasar el número Ahorita me lo pasa Pulgas No se preocupe Que se la den mis hijos Ahí ellos lo saben Pero si viene o no Si le invito, viene Pues Depende Que día sea Nomás que pueda caminar Porque anda Está ocupada la agenda ¿O qué? No, hombre Lo que pasa es que estoy mal Hay piel doctor Y me manda a hacer unos estudios ¿De qué? ¿De qué anda malita? De la asiática Ah ¿Ese en la espalda? ¿No será por las raquias? No Yo nunca tuve una raquia Ah Tita ¿La qué? La ría No, no La raquia Ah, raquia Tita Mande La voy a dejar con la intriga ¿Por qué, mi amor? La dejo con la intriga ¿La traemos o qué? Sí, la traemos ¿Verdad? Eh, no Y es Díganle que a la otra vez que vengan Díganle dónde es Y aquí la dejan Y ustedes se van No, y lo que digo es neto Que le ha pasado ahí también En China Y me molesto mucho Con problemas y toda la cosa No, no Eso es la La asiática La otra es la asiática O sea Ah, qué Debes entender Sí, sí, perdón, perdón Eh, te maré Dale una aliviane Por favor Ella me daba a comer Cuando estaba niño, güey De veras O sea, donde quiera bateabas, güey Sí, canal Si andaba en los camiones De ahí llegaba Eso no me da risa Sí No, de mí tampoco Estaba comiendo Estoy en calzones Ahí caminando, güey ¿A quién le marca? Márcale a alguien tú, culo No, no tengo pila Sí Márcale a alguien tú, güey Márcale a tu vieja A ver si siento Me apesta la porronga A tu vieja No Es Beatriz Beatriz, o Ah, ya me contesta Pues es que dije Le huele a la porronga Y dije, no, pues sí, cierto Sí, claro Amor, dos Pues es que compare Soy artista De los que hartan, perro Rigo, ven preparándote una llamada Porque vas a marcar Bueno ¿Qué onda? Amor, estamos aquí en un programa Y quiero que le digas a todos ¿Quién manda en la casa? Pues yo, obvio ¿Qué esperabas que te dijera? ¿Que tú? Ahí está Ok Entonces Entonces, este Entonces, ¿quién es el de los huevos en la casa? Yuyito Ok Este Dile que saludas a González Ah, ¿quién es González? Que goza cuando tú sales Que le saludes a tu amante Lo tengo Dile que si trae falta, se cuide No se le van a salir los huevos a la señora Los tiene muy grandes Que no se te vayan a salir los huevos Sí, pero dijo así Para tenerlo río Eh, no le doy permiso Es Porque la mantengo ahí A ver, no Sí, no, es un pedo No, no Mi respeto, güey ¿Ella fue la que te sumió la cara o así? ¿Así o así? Son los garrapatas para el amor Los que los abandonó su papá cuando era niño Pero ahí está Hablamos de repente con él Ok Ahorita marco para disculparme, mi amor Es que estos están bien groseros Y que si la madre dice que te la pela Oiga bien seguro el vato Que me ponga a lavar Ya sé Betty, estaba diciendo Me la pela y no sé qué Con la boca ¿Por qué groseros? No, sí es cierto Pues ya está, mi amor Ya me voy Al ratito te hablo Al ratito llego Es que aquí De la ratito te hablo Dice Chilimlet que vamos con unas Bueno, la vas un ratito y ya Ok, ok Sí, pues no dura mucho Ok, vamos con unas sexoservidoras Porque en el programa no podemos decir Puta, ya la ves Ok, nos vemos, mi amor Te mando un rato Yo también Adiós Con una cariñosa Ven como una pesta a la porronga Jotos Márcale tú a tu esposa No está aquí No está aquí Márcale tú a tu esposa Falleció mi vieja Petra Falleció Y sí Y sí, falleció Y hoy se ha bebido Vamos por unos tacos o qué ¿Para qué quieres que se los rellenen con este? ¿Unos tacos o qué? Sí Unos tacos Unos tacos o qué Sí Unos tacos Unos tacos De que unas tortas Pero, pero Pues alguien que Nosotros estamos en el programa Alguien que no está haciendo nada A mí ya se me acabó la mierdita Y no, no me da nada No, yo no hago más Si quieres Se me acabó la mierdita Y todo esto ¿Qué? Trae refill Trae refill Eh, compadre Pero dame uno de estos De los que hiciste ahorita De este, chingate este Está bueno Ah, no mames Le metiste los dedos, güey Y todo Ah, pero a ti A la bebida no A la bebida no Espérate ¿Qué le vas a hacer a mi compadre? Le voy a hacer una Una que le gustó La del ¿Cómo? La Fulgosa ¿Cuál? Sí, la Fulgosa No, no La Divorciada le gustó Ah, la Divorciada Sí fue la primera, ¿verdad? La Divorciada Ahí va para allá Pues como que Sería ese familiar Sí, de volada Cuando viajan Así de eventos foráneos No tenemos eventos fueras ¿Por qué? Pues no nos contratan No, si no Y nos preguntes, güey No nos contratan ¿A ti por qué te lleva Oscar Burgos? Bueno, nosotros Pues me lo ando A ver si me deja un bar Ya no siente Pero me lo ando Sí No, sí Cuando viajas ¿Normalmente le gusta más Por carretera o por avión? La verdad Es más divertido Por carretera ¿Por qué? Porque pues vas cómodo Con tu música Vas cotorreando Echándote un cigarrito No sé Manejando Sintiendo el aire Te bajas a miar Yo cuando es muy lejos Así en carretera No Avión ¿Te gusta más el avión? ¿Por qué? ¿Te rozas? Este, de repente Pero en Viva Airobus Porque voy con las patas Y luego la turbulencia Como que me mueve Y Entonces las turbulencias Te mueve Sí Y la burrita ¿Cómo se te hace? Este, partidita Porque como junto a las piernas Se le hace el ojo Pansanocha Pansanocha Es que fíjate En avión Es tedioso Estar ahí Temprano Por el avión Y todo eso Es que luego A veces yo pienso Bueno, cuando es un tiro corto No, es que también Las empresarias Que pasan de lanza Porque agarran el primer vuelo El de las seis de la mañana Que es el más barato Sí Y luego uno termina No sé Un viernes A veces te vas en vivo Sí Sí, sí Porque Cuando te vas en vivo O que llegas a la parte Donde vas a ganar ¿Descansa en un rato o no? Pues sí Un retiro Pero Deja tú Que no se retrasa El pinche vuelo Por eso que agarran A las seis de la mañana Yo una vez La reclamé Mi manager Le dije ¡Eh! ¡Hombre! ¡Hombre! La que ya sabes Que no te gusta Que ya que lo diga Eso dije yo Me dijo No, era lo que pasa Me dijo Lo que pasa Lo que pasa Porque estás zambu Lo que pasa Estás zambío ¿Quién es el manager tuyo Pepe Garza? Ah, el que hace los castings En la casa de Oscar Burgos Ese mero ¡Ay! Que te hace casting un año Ándale Un año Para que vayas un año Un año Vas un año Le dice No, que las seis de la mañana Por si lo retrasan el vuelo Ah, es que tú fuiste solo Y no lo armaste Se ocupabas a él Sí me dijo No, dijo el ojete Ya no me le faltó Repartir globos Y todos los que estaban Ese día Me la pelaron Todos los que estaban Ese día No mames El burro Hace un concurso Y es difícil Hacer un concurso Con el burro Porque quítate la malla O levántate el vestido Es un pedo Sí, de hecho Ingrid por eso lo dejó Porque ya no sentía Nada por el burro Es correcto Exactamente Pero estábamos En lo de los vuelos Amigo Sí Entonces Esa era la pregunta ¿Qué le gusta más En avión o en carretera? A mí en avión Pero es que tan temprano No, o sea Es la mañana Te digo Se retrasa el vuelo Y uno va en vivo Y luego ¿Dónde te duermes? O sea Te sientes en el piso Y te van y te paran No puedes estar ahí sentado Sí, te dicen Sí Digo uno que si es braviado Se cuesta Le vale que eso Cuando es Ciudad de México Es divertido Es divertido ir a Ciudad de México Llegas a otro airecito Sí, así negro Y la chingada Bien bonito Con bigote Llegas con bigote La chingada Este güey le salen cejas Le salen cejas Una vez que yo la hago así Pues se me caen Sí, sí, sí La hago así A todos le gustan más por carretera Se hace con cuidado Así con el dedito Para no ¿Vocas has pensado Tatuarte la ceja, güey? Fíjate que sí Pero se acaba el chiste ¿Por qué? Pues se acaba la gracia ¿Tú crees? Yo creo que sí Pero ¿Por qué te tatuaste la ceja aquí? Te lo hubieras puesto acá No, no es la ceja ¿Qué es cierto? ¿Sí es cierto? ¿Qué es eso? La sombra va aquí No acá Es una mordida de perro ¿Cuál? Es una mordida Esta Esa es una mordida Ahí está todavía Está herida Está herida Si le duele Si le duele Le duele Pega reacción Pega reacción Reacción Le duele Tiene reacción Tiene reacción Ahí me mordió un perro Sí Me mordió un perrito ¿Sabes qué le hubieras dicho? ¿Qué? Al perro ¿Qué? No perro No me muerdas ¿Por qué? Somos amigos Y el perro iba a entender Y ya no te iba a morder Es que se ve cuando está drogado Él piensa que puede hablar con animales, güey Él Sí ¿Hablas con animales? Pues si hablo con este güey Que no hablo con Correcto, güey La verdad que le estamos pasando a todo dar ¿Pero qué cree? ¿Qué? Ya lo vamos Gracias a Dios Sí Sí, ¿por qué? Ah, no, no, no Oye, las redes sociales Todos están como garrapatas No, si gana otro Nosotros ya tenemos muchos Si gana dos albañiles Nosotros ya tenemos muchos Tenemos un chingo de jales Pepe Jarras Pepe Jarras Digan a Pepe Garza Si gana Pepe Garza No, pues si gana Chilinfla Yo ojalá le tengo Pepe Jarras No, Pepe Lara En todas las redes sociales Pepe Lara Ahí estamos a la orden Ahí ¿De Bartender Academy O sigan mi canal Rigo Bartender? ¿Qué dijo? Eso Que sigan a su canal Rigo Bartender Sí, tiene un hermano Que se llama Rigo Bartender Sigan a mi canal Rigo Bartender Exacto Yo nada más lo entendí Va, va, va Nosotros Nosotros los garrapatos show En todas las redes sociales Así nos encuentran Y síganenos en TikTok Porque nos cerraron uno Que tenía muchos seguidores Meta Sí, y acabamos de abrir uno Pero tenemos como un mes Y ya vamos a llegar Como a los 10 mil De todo modo Sí, porque nosotros Decimos mucha grosería Exactamente Y aquí Mamadas Oye, y el tip que te da Ya no te está dando tan seguido No, a veces también Cuando le pases Yo le doy un putazo A la gente que le recuerda Xbox Para que no le recuerde Sí, para que lo anden Recordando mamadas Es que me da un tip Cuando veo a los gordos Ya está Comparito Pues muchísimas gracias Sí, ya nos damos Ahora sí que nos pusimos necios Sí, es correcto ¿O no? Es correcto Saludita de la buena De aquí para dónde De aquí para dónde, Pepe Para todos lados Para casa Aparte Es que si yo digo Te enojas Si yo digo Te enojas Señor Chilinpla Dígame usted Ya ve que aquí Es gente como Necia Y al de allá Que tiene gente Regia Regia Aquí también se va a quedar Usted hasta el último ¿Por qué? Allá ve que el otro Lo empezó Y casi lo está acabando Yo Sí, usted Está diciendo viejo Que ya tiene un chingo de años En el programa No, no está 23 nada más Bendito Dios ¿Ya cuánto? 23 años Fíjese que se ve más grande No, yo sí Pero el programa Ah, ya Saludita de la buena Muchas gracias Gracias Esto con nosotros Garrapatas Show ¿Ya le quitaron el show Ya no más garrapatas? Eh, no Sí lo hacemos Ok Garrapatas Show Rigo ¿Qué andas tomando Rigo? Tú solo el vato El vato solo ya Con su pinche fiesta Pinche vato loco Solo el vato No me chica Vámonos Esto fue gente necia Como ustedes Que están aquí Como ese güey Está pisteando solo Cacos el amigo Barbacoa 100% de res Presentó Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!